¿Sabes en qué momento utilizar una tarjeta CFexpress sobre una SD convencional? Estas tarjetas son utilizadas para grabaciones de video y su velocidad es la clave. Con una CFexpress puedes grabar video en 4K y 8K con fluidez. Si quisieras grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo con la posibilidad de reproducir la imagen en slow motion y visualizarla así desde la cámara, en Sony esta función se le llama S&Q. Necesitarás una tarjeta CFexpress para poder procesar la información. Pero si decides grabar a 4K en 120 fotogramas sin reproducir la imagen en slow motion y prefieres alentarla en posproducción, entonces podrás utilizar una SD V90. Mucho dependerá de la cantidad de información y calidad de imagen que quisieras obtener. Existen dos tipos de tarjetas CFexpress, la tipo A y la tipo B. La tipo A es más pequeña y compacta, mientras que la tipo B son más grandes pero te recomiendo revisar si tu cámara es compatible con este tipo de memorias. Las cámaras Sony como la FX30, FX3, FX6, A7S3, A1, A74 tienen la opción de usar tarjetas CFexpress tipo A mientras que las cámaras Canon como la R5, R5C, R3 y R6 Mark II usan las tarjetas tipo B. Y un dato curioso es que estas tarjetas son la evolución de las antiguas CF, Compact Flash las cuales se usaban en cámaras DSLR. ¿Tú ya has probado las memorias FXpress? Bueno, vamos a Mars. Ok.